En el marco de la segunda etapa del proceso de ingreso 2013 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el martes 3 de septiembre arrancaron las actividades del curso de inducción para licenciaturas virtuales, con una sesión de presentación a 104 estudiantes. De estos, 51 son aspirantes a las licenciaturas en Derecho, 40 a Psicología y 13 a Administración. Aunque se ofertaron lugares para contaduría, los aspirantes a esta licenciatura no alcanzaron el puntaje mínimo en el examen que contempla la normatividad para poder inscribirse. El curso de inducción, diseñado e impartido por el personal de la Dirección de Educación Multimodal, EWAEM, está compuesto por tres módulos a desarrollarse en 15 semanas, estrategias de aprendizaje en línea, comunicación y matemáticas. Al completar este curso de inducción, los estudiantes podrán inscribirse y comenzar las clases de Derecho, Psicología y Administración en la modalidad virtual en enero de 2014.